Hola, bienvenidos al sorteo 6016, estamos en Cafeterito Noche, para hoy jueves 23 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Adalda en funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo, compra y raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios y los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche, gana el número 0036, verifiquemos juntos el número ganador 0036, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Río Sucio y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.